Mira, a ver, no, sí baila peor Chano, sí baila peor Chano. De ninguna manera este bonito baile es señal de que tenemos que sonreír para ver el pilón. Oye, a ver, que la gente en redes vote. ¿Quién baila peor, si el señor Chano Jurado o Danilo Carrera? Muestren su apoyo y su solidaridad, pero mientras vamos a ver el pilón de la novela de hoy y hay un presunto desaire de legarreta a este pequeño gran hombre. Que no me trata bien, ¿verdad? De la boda de Erika Saba. ¿Ahí? ¿Ahí? Si es nuestra compañera. Yo fui parte de OV7. Querida amiga. Yo fui parte de OV7. Calimba entró en mi lugar. ¿Ahí se conocieron ustedes dos en la boda? ¿Y tú crees que así llego a yo? Así digo, claro que sí. Tenemos una duda y queremos que nos contesten en casa. Ayúdenos. ¿Quién tiene más panza? ¿Pistachón? ¿O? A ver, ¿quién creen que tiene más panza? ¿Pistachón? ¿O yo? ¿Una encuesta? Díganos sus casos. ¿Quién tiene más panza? Si llegamos a unos concursos, yo le gano. Maestra, entre Paul y Mauricio, ¿con quién se queda? Con ninguno. Estamos en busca de Marisol. ¿Dónde está Marisol? ¿Dónde está Marisol? ¿Dónde está el sillón? No, no, no. Pasa Eric y me saluda Eric, súper amable como el caballero que es. Me volteó a saludar a Andrea. Ay, Andrea. Hola. ¿Es cierto eso? Hazlo masajeador. Buenísimo. ¿Tú veías a Pistachón cuando eras chiquito? Sí, claro. Por eso cuando conocí a Paul me emocioné. Paul. ¿Qué comes? ¿No? ¿Y la dieta? Quedamos que el lunes y hoy es lunes. No me acuerdo. Muy buen camuflaje. ¿Sí, verdad? Sí. Le tomé la tela prestada. Marisol, Marisol. ¿Viste hoy? Por favor, mira. Imagínate qué fuerte es lo que voy a decir. No me acuerdo. Porque andaba bien tomada. Y si no me acuerdo. Andaba bien tomada. Y no pasó. La verdad que andaba bien así la lega. Sí, me he visto varias veces. Me comprometo, aunque se me retire el gafete. Andaba bien así. ¿Tienen ganas? ¿Tienen ganas? ¿Tira el calentito? No, me importa. Si no tienen ganas. Hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta. Hoy, 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 ¿por qué? Solo hay una, vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.